En este momento, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, estamos pasando por la pandemia del COVID-19. Esto implica importantes gastos, tanto a nivel de gobierno como a nivel de cada una de las familias, y en este caso, de las familias costarricenses. A partir del próximo 1 de julio, de conformidad con la Ley 9635, entraría en vigencia el cobro del 1% del impuesto al valor agregado sobre toda la canasta básica. Por esa razón, y atendiendo a un clamor general, el Gobierno de la República ha decidido presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con la finalidad de extender por un año más la entrada en vigencia de este impuesto a la canasta básica. Ahora bien, es importante considerar que dado el incremento en los gastos del gobierno como un efecto de la pandemia, se hace necesario acudir a una fuente de recursos que permita recuperar el dinero que, de alguna forma, le estaría ingresando al gobierno como consecuencia del cobro del impuesto. Por esa razón, se ha presentado la eliminación de una exoneración. La exoneración del impuesto sobre la renta en el caso del salario escolar. La idea sería que a partir del próximo año, el salario escolar pague impuesto sobre la renta en las mismas condiciones que los pagan los demás salarios en todo el sector laboral costarricense. De forma tal que habrá un monto exento y, a partir de ese monto, se pagarán escalas de conformidad con la misma escala que rige para todos los salarios en nuestro país. Este proyecto está en el conocimiento de la Asamblea Legislativa y esperamos su pronta aprobación. Muchas gracias a las señoras y señores diputados por su ayuda para sacar adelante este proyecto.